Estamos acá, hoy estamos con lo que es control de presión arterial, estamos con vacuna COVID y también con lo que es vacunación antigripal. Para menores de 65 hoy, el jueves nos van a estar llegando para mayores, así que la semana que viene, para mayores de 65, así que la semana que viene vamos a estar también haciendo jornadas y actividades con la antigripal para mayores. Bueno, es un trabajo que venimos haciendo hace alguna semana, ya siempre estamos en puntos, lo que llamamos nosotros, puntos estratégicos, puntos fijos, como el Banco Provincia, hemos estado a la salida del Banco Provincia, acá en Mitri Libertad, o en el Banco Nación también, con lo que es vacunación COVID, vacunación antigripal también lo hicimos en el Banco Nación para mayores de 65, que nada, la verdad que nos fue bastante bien y se vacunó toda la gente. Claro, porque la gente pasa y pregunta, y se vacuna, ¿no? Sí, la gente pasa y pregunta, la gente ya nos ha visto que hemos estado en otras actividades, en otras jornadas, entonces ya va preguntando, se viene a controlar la presión cuando sale del banco y demás, así que bueno, saben que estamos acá para cualquier consulta y también es bueno que haya venido hoy para darle visibilidad y que sepan, nada, la comunidad que estamos acá para cualquier duda o consulta, más allá de que se quieran venir a controlar la presión o vacunarse, también estamos para cualquier otro tipo de consulta. Bien, además, las vacunas que están poniendo son las mismas que te ponen en el hospital o en el centro de salud. Sí, sí, así es, es lo mismo, viene de Región Sanitaria 2, obviamente, nosotros pertenecemos como promotores de salud de Nuevo Julio a la Región Sanitaria 2, que siempre está a disposición, obviamente, y siempre al pie del cañón, como tiene que ser, así que bueno, agradecerle también a la región, y bueno, siempre en movimiento. ¿Qué otro día? ¿Hoy van a estar hasta qué hora? Hoy estamos de 9 y media, arrancó la jornada, hasta las 12 del mediodía, pero bueno, después también, más allá de estar en estos puntos estratégicos y puntos fijos, como te había dicho, estamos en los abordajes territoriales, que está haciendo ANSES en los pueblos, junto con el Ministerio de Trabajo, con IOMA, con PAMI, así que bueno, acercando también los organismos a toda la comunidad, ¿no? Qué bien, qué bien, porque bueno, ahí vas a un solo lugar y podés hacer todos los trámites, ya es un habitual los abordajes territoriales, ¿no? Contame la disponibilidad de vacunas y qué están poniendo. Hoy estamos colocando lo que es moderna bivariante, que tiene las dos cepas, obviamente, y lo que es antigripal para menores de 65, que tiene que ser con factores de riesgo, obviamente, en ese grupo entran los factores de riesgo, y personas gestantes, embarazadas, así que bueno. Qué bueno el ambivalente, ¿no? Sí, sí, porque ya está con las dos cepas, y la gente, viste, también están preguntando mucho y demás, así que obviamente se acercan acá, nosotros tenemos el sistema, vemos qué refuerzo le hace falta y demás, porque bueno, con todo el tema de los refuerzos y demás, hay a veces confusión y demás, pero acá en el sistema sale todo, tenemos todos los datos, así que se acerquen, tranquilos, que estamos acá a disposición como siempre. ¿Encuentre o no encuentre la planilla anterior? No pasa nada por el cartón de vacunación, nada, ya está todo en el sistema, y acá obviamente ya con el DNI ni siquiera es necesario el documento, con el numerito de DNI nosotros nos fijamos en el sistema y ahí ya sale todo bien detallado.